No sé que tú quieres, no me digas que no Quédate esta noche y no mire ese reloj Tómate tu tiempo, voy a hacértelo lento Tú siempre has sido mía Voy a hacerte sentir Lo que con él no sentías Aprovechame Quiero cumplir tu fantasía Baby no me digas nada Te estoy mirando desde el ascensor Sigo esperando tu llamada Solo quiero ayudarte mi amor Baby no me digas nada Te estoy mirando desde el ascensor Sigo esperando tu llamada Solo quiero ayudarte mi amor Te estoy llamando mami pero tú no llamas Hoy te conmigo No sea mala, quítame la gana Tú sabes que quiero verte Si sabes que es lo que va a pasar mañana Y si nos vemos tal vez yo me quedo con usted Toda una vida ayudándote Haciéndolo como una vez lo imaginé Tú me dices papi yo te voy a hacer Baby no me digas nada Te estoy mirando desde el ascensor Sigo esperando tu llamada Sigo esperando tu llamada Solo quiero ayudarte mi amor Baby no me digas nada Te estoy mirando desde el ascensor Sigo esperando tu llamada Solo quiero ayudarte mi amor Si no te quiere mañana Si no te quiere mañana traiciona Dale mamacita se te cayó la corona Tú sabes que te muerto y te conozco en zona Pa' estar conmigo ya sabes cómo funciona Quédate esta noche Tan solo un momento Paramos el tiempo Y desnúdate, desnúdate Yo sé que tú quieres No me digas que no Quédate esta noche Y no mires el reloj Tómate tu tiempo Voy a hacértelo lento Tú siempre has sido mía Voy a hacerte sentir Lo que con él no sentías Aprovechame hoy Quiero cumplir tu fantasía Baby no me digas nada Te estoy mirando desde el ascensor Sigo esperando tu llamada Solo quiero ayudarte mi amor Baby no me digas nada Te estoy mirando desde el ascensor Sigo esperando tu llamada Solo quiero ayudarte mi amor Hasta la residencia Haciendo música Marcando diferencias DJ vivo DJ demo Kanye Genero clásico Te estoy mirando desde el ascensor 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 Gracias por ver el video.